Convierte tu casa en un spa con los masajeadores de Homedics. ¿Sabes que la preocupación, el cansancio y el estrés pueden producir contracturas y dolor muscular? Libera las tensiones con el masajeador de cuello y hombros de Homedics. Este masajeador trabaja con dos técnicas. Shiatsu. Es una técnica milenaria japonesa que se basa en la aplicación de presión a través de los dedos. Estimula diferentes puntos del cuerpo, relajando músculos y liberando tensiones. El calor produce endorfinas que ayudan a reducir el dolor y las molestias. Este masajeador posee tres velocidades y cambio de dirección. Se detiene solo a los 15 minutos. En Homedics te entregamos soluciones de cuidado personal para que puedas combatir las molestias y los dolores crónicos con técnicas milenarias desde la intimidad de tu casa. Conoce esta experiencia única de relajación.